El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado que se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en junio, y abandonará su cargo actual si resulta elegido como manda el régimen de compatibilidades. Si el mandatario resultase elegido, juraría el cargo en torno a mediados de julio, hasta entonces ejercerá su labor como presidente del Consejo Europeo, que puede anticipar esta situación en torno a finales de junio o principios de julio para decidir a un sucesor. Michel hará campaña al frente de la lista del liberal movimiento reformista belga de cara a las elecciones del 9 de junio, en una decisión que adopta dada la importancia crucial que a su entender tienen estos comicios para el futuro de la Unión Europea. De este modo ha anunciado que el proyecto europeo está ante una encrucijada y hace falta impulsar la legitimidad de la democracia europea y que desea ser parte del equipo que está construyendo este proyecto europeo por lo que se presenta para continuar sirviendo al mismo. Michel, que asumió el cargo en 2019, ha garantizado que hará campaña siguiendo los códigos de conducta de su cargo especializado en la coordinación de cumbres de jefes de Estado y de gobiernos de la Unión Europea.